hola a todos cómo están pues hoy es a thanksgiving day verdad y pues vamos a estar haciendo este huejolote que está aquí y no es por si quieren saber cuánto costó verdad es de 25.16 libras y costó a 37.24 y esa de barba y pues ahora lo voy a estar rellenando con este stuffy y al stuffy lo que le voy a estar revolviendo le voy a estar echando chile chile dulce verde y rojo y le voy a echar apio y le voy a estar echando cebolla y para los lados voy a estar haciendo papa y con mantequilla y le voy a echar un poquito de ajo y así verdad lo voy a arreglar y pues ahí voy a estar haciendo la gravy también voy a hacer a este sweet corn verdad y pues también le voy a echar mantequilla y también voy a estar haciendo green beans con bacon y almendras y también voy a estar haciendo unos paisa calabazas aquí para los shows todo esto lo puedes hacer a como en la casi toda la todo todo lo puedes hacer pero pues como tengo muchas cosas que hacer yo lo voy a hacer así no pero si va a ser esto más unas especies que les voy a estar echando y pues a estos van a ser los bros que vamos a estar comiendo para la papa y chark y todos siempre dar los que se ponen en el horno pero hay veces que también me gusta agarrar estos los hawaios ok pues ya voy a empezar antes de preparar el chiquita lo que voy a hacer es que voy a estar picando estos los a el apio los chiles dulces también verde rojo y la cebolla los guata cortan al cuadritos y luego los voy a hervir y eso se lo va a estar echando al staff en para devolverlo y luego pues el staff en lo va a meter adentro del turkey para que se cosa adentro pero pues a primero voy a hacer esto ok pues ya corte de lo que es la cebolla el chile dulce también el apio del chile dulce y el chile dulce rojo y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a estar echando aquí verdad para hervir lo y pues ahorita ya le eche el agua ok pues ahí está y ahora sí ya lo voy a poner a hervir y mientras se está hirviendo esto ya voy a empezar con el guajolote verdad lo tengo que lo voy a secar y lo voy a echar mantequilla y todo por adentro y por afuera y yo sé que el staff y me da como yo digo yo nomás le voy a echar esto y nomás lo voy a revolver con este verdad con el stuffing y ya es todo porque yo sé que hay gente que les echa como carne picada o vea como el choque viene adentro con a con el hígado y cosas así nada y yo sé que a veces los cocen y luego se lo revuelven también ahí pero yo esto era nada más lo hago así simple y lo podía nomás se lo echo dentro al church y ok pues ya aquí está el guajolote verdad y ya está lavado y todo por si lo traté de sacar poquito para que se le pegue la mantequilla y ustedes dar aquí va igual pueden echarle como ustedes quieren pero yo yo lombarro de de para verdad le echo adentro y le echo afuera yo trato de sacarlo poquito para que se le pegue porque es bien difícil que se pegue pero yo como quiera se lo meto por todos lados y aquí adentro en el cuero ese se lo trató de levantar y así no está bien yo le echo todo eso pueden ponerse guantes si ustedes quieren pero pues a lo así no está bien la razón por qué me quité las uñas es porque no quería estar batallando con esto yo también aquí como este cuero de aquí va se lo trato de levantar y la razón por qué hago eso es porque adentro le echo mantequilla ahí se va yendo para adentro vamos a echarle más para allá más para adentro así que que estoy con mucho mantequilla y este guajolote está bien pesado no sé por qué si cargas algo de 25 libras con un bebito o algo pues no está pesado y este es de 25 libras pero está bien pesado no sé por qué se siente más pesado que las otras cosas oye trasvidas vas a embarrar así mejor entonces acá llevo el pescuezo cuando un día estuvo la cabeza ahí ahí también así y este cuadro de aquí si está más difícil de despegarse pero ahí si le siguen tratando ver si se despega también yo no sé si a ustedes les gusta hacer esto de despegar esto para echarles adentro pero son barras todo el check y de puro bar y para qué es eso como digo si ustedes piensan que esto es mucho manteca de mantequilla o lo que sea pues entonces no le hagan así nomás esquipe en este este paso pero como digo yo todos los años lo he hecho así no yo siempre ya tengo como unos unos 10 años yo creo que yo hago mi propio bajolote y todo ya saben cómo son esas cosas que a veces te juntas con mucha familia o algo y luego la gente sale peleada o en vez de que ya disfrutes ya ni disfrutas ya mejor te amargas o mejor así para que mi familia esté bien para que no se amarguen o lo que sea verdad por problemas que ni es de uno pues mejor así uno en nuestra propia casa si yo les hago pues toda toda la comida para ellos no sé si todas las familias son iguales pero es lo que pasa a veces se juntas y pues a otra gente se pelean y y nada mejor así no uno en su propia casa y ahí está ya viene embarradito el baby o la baby quien sabe que era una guajolota un guajolote y aquí vean como este agujero que tiene aquí como digo donde una vez era la cabeza el pescuezo como pueden ver cuando yo haga el relleno todo eso lo voy a llenar así en el relleno y además lo voy a cerrar como así lo voy a cerrar así como lo voy a coser así junto y es para que no se le salga y luego pues acá donde es la donde estaban las tripas y todo eso todo esto de aquí pues también aquí esto también lo voy a estar rellenando con el stuffing y luego pues ahí también lo voy a estar levantando el pescuezo y pues a el hígado y todo eso lo que le echan verdad que venía con el chucky lurky todo va a ir ahí adentro pero pues a y pues está la cola verdad lo que voy a hacer es que cuando ya lo hagas todo así lo voy a cerrar así vean como venía así la lo amaro las patas y luego le voy a poner el tapón ahí la cola y luego ya nada más lo voy a coser poquito así nada junto para que ya no se no se vaya a desmarrar cuando se está cosiendo y no se le vaya a salir toda la cosa ok pues aquí está el stuffing verdad voy a usar una bolsa y media y pues ya esto ya ya lo hirví verdad pero ya no me voy a empezar a echárselo como digo vean ustedes para el stuffing si le quieren echar como carne picada pueden echarle carne picada o lo que ustedes quieran yo me acuerdo que mi mamá le echaba carne picada pero yo nomás así sencillo lo voy a hacer siempre la cocina nomás cuál es el relleno que usas vean para que les enseñes ya ya lo enseñé ya ok voy a revolverlo poquito así y está bien caliente eso para que tengan cuidado por eso lo estoy revolviendo con la cuchara porque si no como siempre me quema y huele bien sabroso lo único que cuando hierves eso como estás hierviendo la cebolla te arde todos los ojos y todo porque pues huele toda la casa ok pues ese ya está ahora lo voy a echar acá como digo lo voy a echar con la cuchara porque está está bien ardiendo ustedes también lo hacen así lo rellenan así o este stuffing lo dejan en el lado como ya cuando ya sale y ya nomás lo sirven yo siempre siempre lo he hecho ahí adentro ahí está bien caliente nomás un degar la bandeja y y me quemo mis dedos batallé para levantarme para hacer eso para hacer esto pues salimos a las dos de la mañana y ayer trabajé a la una y como estaba en el mero solazo pues yo creo me estaba deshidratando no sé porque me dolía mi cabeza me quería vomitar y todo so esta mañana verdad pues a nos salimos a las dos y nos dos pues de aquí que llegue no nos dormimos y toda la cosa verdad pues a ya vienen dando casi las tres so batallé para levantarme pero bueno me tenía que levantar a hacerlos o ya ni modo ya me duermo una noche ok ese ya está ahí vamos a ver si cabe este si no se lo voy a dejar allá afuera el pescózón loco ahí está si lo como dije verdad que esa no sé el hígado no sé esto que será será el corazón no sepa verdad no sé lo que sea ahí vamos a echárselo adentro hay que se cocina adentro todo órale vamos a ir para adentro cocina ay me quemé ahí está ahí está el pescózón te quemaste si el poder está abrigo y todo lo demás el sí pero el stuffing está caliente ah ok todo lo harás eso ahí está y como ahí están las patas amarradas con el cuero ya como dije ahí está la cola como un tapón pero queda abierto para que no se salga lo que voy a hacer es que como este cuero que está aquí lo voy a coser así lo voy a coser así así junto y para que se quede bien apretadito y no se salga toda la cosa solita ok pues como pueden ver verdad ya estoy cociéndolo pues ya voy a acabar más bien dicho nomás cuando si acaso que lo lleguen a hacer así como yo nomás se acuerdan de que tiene hilo para que no se lo vayan a comer aquí ahí está este lado ya está lo que quedó del straffin lo voy a meter en este lado ya se limpió ya lo voy a hacer con la mano y así nada pues el straffin carnaval los jugos del del guajolote ay si está caliente pero bueno ya me muero y esto pues igual también lo voy a coser ok ahora lo voy a estar inyectando con este chicken broth ustedes si lo quieren inyectar hay una gente que los inyecta como les ha comprado una de esta madureza y luego le ponen como ajo y toda la cosa vamos a inyectarlo y esto es para que salga jugosito adentro como pueden mirar como pueden mirar se infla donde va entrando el caldito este pues igual ustedes pueden echar la especie como al chicken stock a usted le quieren echar especies o algo más para que tenga más sabor adentro pues eso ya ya dependen ustedes pero a mi siempre me gusta hacerlo así va igual y está bien sencillo pero o sea es bien sabroso ya que si ve como está bien sencillo pero si sabe bien bien y luego no se me queda reseco ni nada ok pues esto va a ser la parte de arriba aquí es donde están las pechugas y ya saben que las pechugas siempre son bien secas se pueden hacer bien secas pero estas pechugas no se van a estar secas para nada porque van a estar bien inyectadas vas a poner el like porque todo lo que digo no se oye como porque estas bien trolis no soy bien normal todo lo que digo disculpen pero es que así no soy de naturaleza siempre todo lo que digo no se por qué no mas no mas oye raro como hay veces que nada mas lo digo normal pero como quiera resulta oyendose no se pero si vamos a inyectarle las pechugas a este guajolote que tenga unas pechugas bien jugosas miren ahí ya le van creciendo así así ya es que tengo las manos bien mantequosas de mantequilla te batallando apagar hoy si están jalando pero como que este está más inflado que este sobre ahora le vamos a hacerle más nivelar como digo como digo ustedes si lo que inyectar inyectar asinas si no quieren pues no me da igual como que vas a ver aguajolote ahora si ya están aniveladas pero si no lo haces así va a ser pollo reseco si bajo lo aterrasco hoy pues se desinfló está igual que tú y no se les va a olvidar las piernas también las piernas se necesitan que inyectar para cuando agarren la turkey leg si estén bien juicy así veámonos para dentro vamos a hacer la otra y si se hace un mugrero verdad pero pues ni modo una piernita ni modo porque está más piernón este este turkey está más piernón que yo y así nada más lo van inyectando todo todo por todos lados ponle ahí ok pues así es como vamos a estar haciendo la bolsa me va a ayudar mi esposo verdad así nomás la vamos a echar butter y la vamos a estar esparramando para que no se le vaya a pegar el turkey como el el cuero verdad para que no se vaya a estar pegando ahí y hay veces que como quiera se pega pero así es para que no se pegue tanto necesita que la bolsa se embarre bien nomás ok va pues ahí como pueden ver ya está todo lleno de manteca de mantequilla la bolsa como digo es para ayudar para que este baby que está aquí no se pegue para que se le quede su cuero hay veces que como quiera se le va a pegar un pedazo de cuero verdad pero así es para que no se pegue tanto ahí está bien cocidito ahí está el stuffing y todo ok así nada le echamos un poquito de harina eso también va a ayudar para que no se pegue y pues ahora sí vamos a poner el turkey lurkey en su bolsa ok pues ahora sí ya pusimos el turkey en la bolsa ahora ya nomás lo que haces es de que le haces unos cuantos agujeritos y listo ya con eso entonces sí ya está listo para el horno bueno pues ahí va el turkey apenas tiene una hora y veinte minutos lo voy a dejar que se cosa bueno le puse cinco horas después lo voy a checar verdad a ver si ya se mira que ya esté y así no pues lo voy a poner más tiempo pero así es como va ahorita en una hora y veinte minutos ok pues ahora voy a empezar con las papas verdad no voy a estar usando papas de caja voy a usar las papas así nada de bola y las voy a pelar ya empecé a pelar una y pues las voy a estar hirviendo aquí ya puse el agua y ya la prendí para que se esté calentando ahora sí déjame y pelo todas las papas ok pues ahí están todas las papas ya peladas creo que esos son suficientes pues nomás es para nosotros ya so ahora sí ya nomás las voy a cortar en pedacitos y después ya las voy a poner a hervir ok pues a las papas ya están hirviéndose ya casi están so ahora lo que voy a empezar a hacer son los green beans y lo primero que hago es a tostar las almendras y a la tradición siempre me me corto ahorita voy a tostarlas poquito verdad y luego ya voy a seguir con lo demás ok pues para los green beans verdad aparte de las almendras que le voy a echar le voy a estar echando un paquete de bacon y ya nomás lo voy a cortar en cuadritos y estos cuchillos ya no tienen casi nada de filo tengo más filo yo en mis dientes que los cuchillos so ahí está ya lo corté ya nomás ahorita lo voy a coser ahorita que cabe de tostar las almendras ok por las papas ya están ya nomás las voy a sacar y le eché mantequilla aquí yo sé que es más fácil nada más tira la agua pero yo siempre hago las cosas diferentes ya casi se estaban pasando de de cocidas ya se estaban despedazando unas ok ustedes se la van a pasar con su familia el Thanksgiving Day o igual que yo se la van a pasar solas en la casa es que como para que ir a peligrar ahorita con todo lo que está pasando pues tú nosotros trabajamos mucho pero nosotros nos cuidamos bien verdad para no no contagiarnos ya y pues uno nunca sabe como las familiares en donde andan o que andan haciendo si andan de fiesta lo que sea y luego ahí va uno y va a irse enferma y aparte de eso pues siempre nunca faltan los problemas mejor aquí en la casa y estamos bien y luego pues también ya ven que a veces para Thanksgiving Day ya ven que a veces choca mucha gente y se matan o cosas así porque la gente anda tomando o mejor aquí en la casa ahora ya no me la voy a dar la apachurrada una apachurradita aquí una apachurradita allá así la apachurro esta la hago nomás bien sencilla la apachurro y luego le echo pura mantequilla y ya ven revuelta verdad y luego ya nomás le voy a echar este garlic powder ajo de polvo y ya un poquito de sal y lo ya nomás una revolcada y mientras ya que ya acabé esto ya las almendras ya se acabaron de tostar y se está cociendo el bacon ok pues ya el bacon ya se está tostando dorando ahora le voy a un poquito cebolla y ahorita que ya está todo dorado verdad el bacon pues entonces ya le voy a aguentar los green beans ok pues ya que ya está tostado el bacon y la cebolla un poquito cocida puedes sacarle la grasa del bacon o puedes dejársela yo se la voy a dejar porque para que le dé más sabor y ya lo más lo devolvemos pero como digo verdad ustedes se la pueden quitar si ustedes quieren ya sé que es mucha grasa pero es una vez al año dos veces al año que comemos esta y esto es algo que a mi familia le gusta bastante a mi hijo chiquitío le gusta los green beans le echas sal a tu gusto verdad y luego le echas pimienta igual verán pues esta se me da al gusto ustedes ya nomás la revuelves para que se revuelva toda la sal verdad y la pimienta entonces ya levanto las las almendras costadas ok ok ahí está ya nomás vas a dejar que se calienten bien los green beans y luego ya lo pagas ya está listo y ya estoy empezando a hacer el elote también y el elote nada más le voy a echar butter y lo voy a estar echando lemon lemon pepper eso ustedes lo pueden también si nomás lo queden así sencillo pues hay como ustedes les gusten a mí me gusta así con mantequilla y con lemon pepper eso ya nomás que se cosa todo y empiezo con los pies ok pues después de 5 horas verdad ya por fin ya salió el turkey turkey lurkey es el pavo y bueno pues así es como salió verdad así es como se mira ok bueno pues así ya fue como quedó el turkey verdad ahí está una ala ahí está el otro ahí está el relleno y ya como les había dicho verdad que lo había cocido aquí está el hilo nomás se lo voy a arrancar ahorita y ahí está el stuffing aquí está las no sé que sean esos hígado mollejas ahí está el corn los green beans la papa y ahorita tengo 2 pies estoy haciendo 2 más los rows y todavía estoy trabajando en el jamón